Lo que toda madre más teme, darlo todo sin recibir nada a cambio. Esta es la historia de una madre que al enviudar dedicó toda su vida a sus hijos. Uno de ellos se quedó a vivir con ella junto a su esposa. Al principio, todo parecía ir bien, pero pronto, la pobre madre se convirtió en una criada en su propia casa. Sus otros hijos vivían lejos y la llamaban de vez en cuando, pero no tenían ni idea de lo que estaba pasando. La madre, con la esperanza de que las cosas mejoraran, nunca dijo nada. Hasta que un día, exhausta y sin fuerzas, dejó caer una olla. Su nuera le gritó llamándola inútil y hasta insinuó que la llevaría a un asilo de ancianos. Desesperada, la madre llamó a sus otros hijos. Ellos acudieron de inmediato y encontraron a su madre muy viejita y totalmente agotada. Decidieron llevarla a un asilo y, sin pensarlo dos veces, le pidieron que vendiera la casa. El ambiente en la casa era denso. Cuatro hijos y su anciana madre aguardaban al notario para firmar el contrato de donación. La casa, su refugio, pasaría a manos de sus hijos. Al finalizar el trámite, la madre sería trasladada a un hogar de ancianos. Su nuevo y definitivo hogar. Con tristeza y desamparo, la madre miraba la televisión. En ese preciso momento, transmitían un documental sobre animales. Cuatro hienas hambrientas acechaban a una leona enferma, atacándola sin compasión. Con el corazón en un puño, la madre observaba la escena. De repente, se sintió como esa leona vulnerable y abandonada. Convertida en presa de sus seres más queridos. A diferencia de las hienas, sus hijos no buscaban sobrevivir. Buscaban liberarse de ella, de la responsabilidad que ella había representado. El amor se había convertido en un eco sin respuesta y el hogar en un recuerdo doloroso. Desde hace seis meses, una anciana permanece encerrada en una residencia. La soledad y el tedio la han llevado a escribir en su diario. Tengo 80 años, cuatro hijos, seis nietos, dos bisnietos y una habitación de 15 metros cuadrados. Ya no tengo mi casa ni mis cosas queridas, pero aquí hay quienes ordenan mi cuarto. Me traen la comida, me controlan la presión y el peso. Lo que ya no tengo son las risas de mis nietos. Ya no veo cómo crecen, ni cómo se abrazan y pelean. Algunos vienen a veces, algunos nunca. No sé cuánto tiempo me queda, pero debo acostumbrarme a esta soledad. Cuando estoy sola, puedo mirar fotos de mi familia y algunos recuerdos que me traje de casa. Y eso es todo. Espero que las próximas generaciones entiendan que la familia se construye para tener un mañana con los hijos y pagar a nuestros padres con el tiempo que nos regalaron para criarnos. Sería diferente si todos entendiésemos que todos llevamos un viejo encima. Un día después de meses de ausencia, el hijo menor llegó al asilo. Su madre, al verlo, se llenó de lágrimas de sorpresa y emoción. Le dijo que había venido a llevársela para vivir juntos y cuidarla tal como ella lo había cuidado a él toda su vida. Mamá, ¿te acuerdas del cuento sobre la conciencia que nos contabas? No. La historia de que la conciencia nació en una noche tranquila y recorrió el mundo tocando las puertas de las almas, despertando en cada uno el deseo de hacer lo correcto. Ahora mamá, la conciencia no me deja dormir. Lo hice mal contigo, pero quiero enmendarlo. Ella, profundamente conmovida, lo abrazó con fuerza y le dijo La historia se convirtió en una lección de amor y redención, recordando que nunca es tarde para escuchar a nuestra conciencia y actuar con amor hacia quienes lo dieron todo por nosotros. Una pareja compartió 55 años de matrimonio. Una mañana, mientras la esposa bajaba las escaleras para prepararle el desayuno a su marido, sufrió un infarto y cayó. Su esposo, lleno de amor y desesperación, la levantó como pudo y casi a rastras la subió a la camioneta. A toda velocidad, sin importarle los semáforos, la llevó al hospital. Pero al llegar, ya era demasiado tarde. Durante el funeral, el hombre permaneció en silencio con la mirada perdida. Esa noche, sus hijos se reunieron con él. El padre comenzó a hablar. Hijos, ahora ella se ha ido y me siento feliz. ¿Saben por qué? Porque se fue antes que yo. Ella no tendrá que vivir la agonía y el dolor de enterrarme, de quedarse sola después de mi partida. Seré yo quien pase por eso. Y le doy gracias a Dios. La amo tanto, que no me hubiera gustado que sufriera. Han pasado tres días desde el funeral de la muerte de su esposa. La hija y el hijo se fueron cada uno a su lugar de residencia. El padre estaba desolado completamente por la muerte de su esposa. De repente sonó el teléfono. Hola papá, ¿cómo estás? Al otro lado de la línea se escuchó la voz de su otro hijo que no fue al funeral de su madre. Papá, entiéndeme. No me dejaron salir del trabajo y no tenía dinero para viajar. Recientemente compramos un apartamento. Lo sabes, ¿no? Lo siento, papá. El tiempo lo cura todo. Mi esposa y yo lo hemos pensado. Y queremos traerte a tu nieto en verano para que no te aburras. Está bien, hijo. Adiós. El padre colgó y pensó. Eres una persona insensible. Has encontrado cien razones para no venir al funeral de tu madre. Pero no le dijo nada a su hijo. Ya era demasiado tarde para educarlo. Como dicen, en cada rebaño de oveja hay una negra. Llegó el verano y su hijo, que no había encontrado dinero para asistir al funeral de su madre, ahora sí lo había hecho para traer a Julián, su hijo de siete años. El anciano no comentó nada, pero le dolía. Papá, te dejo a Julián para que te acompañe este verano. Ya casi es un hombrecito. Puede valerse por sí mismo. Una semana después, el hijo se marchó sin haber visitado la tumba de su madre. ¡Qué rápido pasó la semana! Papá, te dejo algo de dinero para que le lleves flores a mamá. Llévalas tú con Julián a la tumba, por favor. La despedida fue corta, casi abrupta, y el abuelo se quedó solo con el niño, sintiendo de repente el peso de la responsabilidad. Su hijo, al parecer, no entendía ni sus sentimientos ni su dolor. En ese momento, el abuelo sintió con fuerza lo mucho que le hacía falta a su esposa. Al principio, la compañía de Julián le pareció un pequeño alivio en su soledad, pero pronto descubrió que cuidar de un niño tan pequeño no sería nada fácil. Julián era caprichoso y exigente. No quería la comida que preparaba su abuelo. ¡Quiero pizza y Coca-Cola! Un día, el abuelo llevó a su pequeño nieto al supermercado. El nieto seguía gritando y exigiendo que su abuelo le comprara algo. Pero cada vez el abuelo decía... ¡Juan, solo necesitas calmarte! Incluso cuando el niño se tiró al suelo y empezó a gritar, el abuelo permaneció tranquilo y dijo... ¡Juan, compraremos las cosas ahora y finalmente iremos a casa! Cuando estaban en la fila para pagar, el niño agarró unos dulces. Los tiró al suelo y los pisoteó aplastándolo. ¡Cálmate, Juan! Pronto estaremos en casa. Después de pagar, el abuelo y el nieto se fueron. Una mujer salió después de ellos y le dijo al anciano... ¡Perdón! Estoy impresionada por cómo calmó a Juan. Su nieto es maravilloso. El abuelo miró a la mujer, sonrió y dijo... Se llama Julián. Juan es mi nombre. Era un día cálido de verano, cuando el abuelo y su nieto paseaban por el parque cerca de casa. De pronto, el abuelo se sintió mal y se desplomó. Asustado, el niño pidió ayuda a los vecinos y enseguida llegó la ambulancia. En el hospital, sus hijos lo acompañaron, brindándole todo su amor. Los médicos les comunicaron la noticia. Había sufrido un infarto agudo de miocardio y le quedaban pocos días de vida. Con su último aliento, les pidió que vivieran siempre en armonía, que se cuidaran y se apoyaran en los momentos difíciles. No les dejó olvidar que la familia es lo más importante. Hijos, pronto me reuniré con vuestra madre. A mis dos hijos, Jesús y Carmen, les dejo el piso. Pero a José le dejo mi gran biblioteca. Si él no quiere quedarse con los libros, antes de tirarlos o donarlos, hay que tener en cuenta que su madre escondió una gran suma de dinero en uno de ellos. No recuerdo en cuál de los libros está, así que tendrá que revisar todos. Al día siguiente, el padre falleció. Deja tu opinión en los comentarios y no olvides dejar tu like. Suscribirte al canal para no perderte nuevas historias emocionantes. Un hombre lo perdió todo y terminó viviendo en la calle. Desesperado, le robó el bolso a una anciana. Pero al abrirlo, encontró solo documentos, 3 dólares y unas fotos familiares. Al ver las fotos, sintió vergüenza al darse cuenta de que probablemente eran lo más valioso que ella tenía. Decidió devolver el bolso y con la dirección fue a su casa. Los vecinos le dijeron que la anciana había sufrido un infarto por la pérdida del bolso y que estaba grave en el hospital. El hombre corrió a visitarla. Cuando la vio, le pidió perdón, diciendo que no quería robarle. Me doy cuenta de que eres una persona con un gran corazón. Lo que más valoraba eran las fotos de mi familia. Han pasado muchos años desde que me olvidaron y esa imagen es mi único consuelo ya que me permite recordar los rostros de mis hijos. La historia dio un giro hermoso cuando el hombre, conmovido, le ofreció su ayuda y cuidado. Y así comenzaron a vivir juntos. ¿Y sabes qué? Cuando la anciana falleció, le dejó su casa en herencia al hombre. Había un hombre que al hacerse rico, dejó de hablar con su madre y se mudó lejos. A pesar de que su madre lo llamaba todos los días, él nunca respondía. Un día, entró en una floristería para comprar flores para su casa. Al salir, vio a una niña llorando y le preguntó qué pasaba. La niña respondió Quiero comprar flores para mi mamá, pero no tengo dinero. Conmovido, el hombre le compró las flores y la niña le pidió ¿Puedes llevarme a verla? Él aceptó y la niña lo llevó hasta un cementerio. Allí, colocó las flores junto a una tumba y dijo Conseguí flores para ti, mamá. Con lágrimas en los ojos, el hombre pensó en su madre. Compró flores y decidió visitarla. Al verla, la abrazó y dijo Nunca te dejaré de nuevo. Te amo, mamá. La madre, sorprendida y emocionada, lo abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos y le dijo Te he echado tanto de menos. Un día, un hombre se quejaba con su vecino Dios mío, mis padres no paran de lamentarse y siempre se quejan No me dejan vivir en paz Parece que, con la edad, han perdido la cabeza No puedo soportarlo más ¿No debería enviarlos a un asilo? El vecino, moviendo la cabeza con comprensión, respondió Te entiendo Debe ser difícil para ti Pero piensa en esto Cuando eras un bebé, probablemente llorabas día y noche Y tampoco eras muy inteligente en ese entonces Sin embargo, tus padres te tomaban en brazos Te consolaban con ternura Y te cuidaban con amor Ellos habrían preferido perder la vida Antes que perderte a ti Entonces, ¿cómo piensas recompensarles ahora? Pero el hombre no se conmovió con las palabras de su vecino Había crecido siendo un hijo egoísta e ingrato Cuando su paciencia se agotó Finalmente envió a sus padres a un asilo Un hijo, tras el fallecimiento de su padre Puso a su madre en un asilo Y casi nunca la visitaba Un día recibió una llamada del asilo Informando que ella estaba muriendo Fue corriendo a ver a su madre antes de que ella muriera Y le preguntó Madre, ¿qué quieres que haga por ti? Quiero que coloques ventiladores en el asilo Porque el calor es insoportable Quiero que compres refrigeradores también Para que la comida no se malogre Muchas noches tuve que dormir sin haber comido nada Pero, ¿ahora me estás pidiendo estas cosas mientras estás muriendo? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Yo me acostumbré a convivir con el hambre y el calor Pero mi miedo es que tú no puedas hacerlo El día que tus hijos no te cuiden en casa Y te envíen aquí cuando estés viejo Las cosas que estoy pidiendo Son para ti Cuando el hijo se enteró de que su madre estaba gravemente enferma Lo primero que se le ocurrió fue vender su piso La situación económica no era nada fácil Casi todo su sueldo se le iba en pagar la hipoteca y el coche Los médicos le dijeron que a su madre le quedaban pocos meses de vida Sin que ella sospechara nada La madre firmó unos papeles que le había preparado el mejor amigo del hijo Que ahora era notario El hijo, alegando que su madre estaba muy débil La llevó a una clínica privada Y le prometió que la visitaría a menudo Cada día, la madre esperaba ansiosa su llamada O su visita Pero el hijo solo llamaba a los médicos Y no para preguntar cómo estaba Sino para saber si seguía con vida Ya había vendido el piso Y solo esperaba a que los gastos médicos terminaran La pobre madre nunca supo la verdad Murió sola Pensando que su hijo aparecería en cualquier momento Los médicos, por compasión Decidieron no contarle nada El hijo fue a ver a su madre enferma Que llevaba mucho tiempo postrada en la cama Pagaba a la enfermera Enviaba comida por un servicio de entregas Pero pocas veces la visitaba El hijo le preguntó a su madre ¿Dónde está la enfermera? La dejé ir temprano ¿Sabes que igual tengo que pagar estas dos horas? No pasa nada Siéntate conmigo, hijo Me esperan en el trabajo Tengo prisa, mamá Respondió el hijo Y no paraba de hablar por teléfono Se sentó junto a su madre Pero no le prestaba atención La madre, tranquilamente Tomó la mano de su hijo Y feliz de que él estuviera cerca Se fue en paz al cielo Cuando el hijo terminó de hablar por teléfono Vio que su madre había muerto Su rostro mostraba una expresión feliz Con una sonrisa El hijo lloró Perdóname, madre Por todo lo que me he perdido Pero era tarde Su mamá ya no podía oírlo En un pueblo vivían un anciano enfermo y su hijo El padre aconsejó al hijo que se casara Y cuando trajo a su esposa a casa Ella se negó a cuidar del anciano Las peleas comenzaron Cuando la mujer dio a luz a un hijo El marido se vio dividido entre su familia Y su padre enfermo Entonces, la mujer le exigió Que eligiera entre ella y su padre El hijo le contó al anciano Lo que su esposa le pedía El anciano, con la cabeza inclinada, dijo ¿Qué hay que decidir aquí, hijo mío? La solución es simple Teje una gran cesta de ramas de sauces Y llévame en ella al bosque Viviré allí No os molestaré El hijo lo hizo Y al despedirse dijo Gracias, padre Por resolver también nuestro problema familiar Mi mujer será feliz Y tú serás feliz aquí Comerás setas y vallas Dormirás en el musgo del bosque Como en un colchón de plumas Se despidió el hijo feliz Espera, hijo mío Has olvidado la cesta Llévatela Te servirá para tu hijo Dos viejos amigos se encontraron en un bar Recordando su juventud Y cómo el tiempo les había pasado factura ¿Y tú, cómo te va? Preguntó uno A la vejez, viruelas Respondió el otro con una sonrisa triste Hablaron de dolores y achaques Hasta que la conversación giró hacia sus hijos ¿Cómo te tratan los tuyos? Preguntó el primero Como a un dios Respondió el segundo ¿Qué quieres decir? Pues que me ignoran No me hacen ni caso Como si ya no existiera Pero, amigo Cuando necesitan algo Ahí sí De repente se acuerdan de mí Y vienen a pedirme favores Rogando como si yo tuviera que arreglarles la vida Una conversación sincera entre amigos A pesar de un ligero toque de ironía Recordó una verdad importante Hijos, valoren a sus padres Porque ellos les dieron la vida y un amor incondicional Un niño le dijo a su madre Mamá, algún día te haré sentir muy orgullosa Sí, mi amor Bendito seas El niño creció y trabajó muy duro Un día, su madre lo llamó y le preguntó Hijo, ¿cuándo vendrás a verme? Él respondió Pronto, mamá Pero las cosas están difíciles ahora mismo Está bien Bendito seas, hijo Finalmente El hijo se hizo rico y pensó Le daré a mamá todo lo que quiera Al día siguiente Su teléfono sonó inesperadamente Hola, señor Su mamá ha estado en el hospital durante un año Tiene cáncer Y le quedan pocos días de vida El hijo se apresuró al hospital Por favor, no te vayas, mamá Te daré todo Su madre, con una débil sonrisa Le respondió Hijo querido Ver tu rostro es todo lo que siempre he querido Ella falleció poco después En tu búsqueda del éxito Nunca abandones a tu madre Recuerda que las riquezas materiales No pueden reemplazar la calidez del amor familiar Cuando la anciana empezó a sentir mal Los médicos recomendaron no dejarla sola El hijo le propuso a su esposa Llevemos a mi mamá a nuestra casa Vendamos su casa Compremos un coche y hagamos un viaje a Turquía ¿Qué dices? Viajamos una semana y luego yo tendré que cuidarla durante unos años a tu madre Ni hablar La anciana escuchó la conversación sin querer Y con una sonrisa dijo Dentro de un mes me mudo a una residencia de ancianos Solo ayúdenme a trasladar mis cosas La habitación en la residencia era pequeña y poco acogedora No te preocupes mamá Haré una reforma aquí cuando tome vacaciones Sin embargo, olvidó sus palabras Seis meses después, la esposa le recordó que debían vender la casa de su suegra Cuando llegaron a la residencia de ancianos Allí había una renovación Gracias a su mamá Dijo el director ¿De dónde sacó el dinero? ¿Ella vendió nuestra casa? No vendí su casa, vendí la mía Estoy bien aquí Es cálido y alegre Quería hacer un regalo a la gente buena ¿Cómo puede un hijo ser tan vil para traicionar a su propia madre? Cuando este hijo inhumano llevó a su frágil madre al asilo En un acto de crueldad Se deshizo del querido gato Y el fiel perro que le habían brindado compañía Los abandonó en la calle con la mente puesta En preparar la casa para la venta Solo ansiaba la herencia y deshacerse de la propiedad La madre débil y sumida en el silencio No pudo oponerse Tras su muerte en la lectura del testamento El hijo esperaba una fortuna Sin embargo se encontró con que su madre había donado todos sus ahorros A una fundación para la protección de animales abandonados Junto al testamento había una nota desgarradora Me condenaste a la soledad Y a mis compañeros fieles Al hambre Al frío A la intemperie Todo lo que tengo lo entrego a aquellos que no abandonan A quienes les han brindado amor Lleno de rabia e incredulidad El hijo comprendió que jamás podría recuperar Lo que su avaricia le había arrebatado En el tren Un hombre accidentalmente escuchó la conversación telefónica del joven Cuando apareció el contacto en la pantalla del móvil El hombre leyó Estoy harto El joven respondió enojado Mamá, siempre llamas cuando estoy ocupado No puedo hablar ahora La siguiente llamada fue de un amigo Y el joven respondió alegremente Hola bro, encontré trabajo Nos vemos en el bar El hombre no pudo quedarse callado y dijo Tienes suerte El joven asombrado respondió Sí, entre treinta me eligieron a mí No es eso Tienes suerte de que tu madre te llame Si pudiera ver o escuchar a mi madre La dejaría hablar horas Un día entenderás ¿Quieres ver cómo tengo a mi madre en el teléfono? Alma mía Murió hace cinco años No puedo borrarlo Me encantaría hablar con ella y decirle lo que no dije Aprecia lo que tienes El joven conmocionado cambió el contacto a mamita Y la llamó Hola mamá Perdón por no haberte llamado antes Deja tu opinión en los comentarios Y no olvides dejar tu like Suscribirte al canal para no perderte nuevas historias emocionantes Oloves Gracias a todos ¡Grita paz! Perdón por no haberte apreh Hiçbir